Les mando muchos, muchos besos, ya saben que él aquí... Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar la primera impresión que tengo acerca de este producto, que es un cepillo alaciador de la marca de Agabela. Ya saben que esta marca es de venta por catálogo. Tuve la oportunidad de comprarlo hace como unas dos campañas y tengo muchas ganas de compartirles la experiencia, el cómo se utiliza, la opinión que tengo del producto, ya que saben que la gran cantidad de productos de esta marca son a muy buen costo, a precios muy bajos y es muy accesible. Incluye como cosas de maquillaje, de cuidado personal, de cocina y todas esas cosas. Así que pues, si a ustedes les interesa saber cuál es la opinión de este producto, pues quédense viendo. Y bueno, pues lo primero que quiero decirles es cómo viene el producto. El producto me costó 360 pesos, como les digo, por catálogo. Viene el producto en esta caja, que es una caja blanca, y del otro lado viene como dándonos algunas especificaciones de la caja. Al interior de la caja únicamente viene el cepillo alaciador con una bolsita de papel burbuja, trae el cable, que por cierto es bastante largo, y un instructivo en donde nos viene explicando cómo se usa, cómo se prende, las precauciones y todas esas cosas. Y bueno, pues como tal, trae una pantallita en la zona del dorso del cepillo, en donde trae un plástico como protector, y del lado izquierdo, dando como la espalda, vienen los botones en donde se prende y se sube o se baja la temperatura según tú lo quieras. Para poder prenderlo, tenemos que utilizar el botón de encendido, apretándolo durante 3 segundos, e inmediatamente después subir o bajar la temperatura. La temperatura mayor es de 250 grados, y la menor es de 80. Una vez que tú ya eliges la temperatura, el cepillo se va calentando de manera paulatina, y va mostrando en la pantallita cómo es que va subiendo la temperatura, hasta que llega a donde tú deseas que se caliente. Para poder utilizarlo, es importante resaltar que el cabello debe de estar ya cepillado y completamente seco, ya que si no pudiéramos descomponer el cepillo. Y pues eso es lo que, de manera general, como que tienen que saber. Vamos ahora a utilizarlo, para que ustedes puedan ver cómo es que deja el cabello al finalizar. Y bueno, pues, hecho esto, ya se está como calentando el cepillo. Antes de ello, voy a aplicar en mi cabello un protector de calor. Yo estoy utilizando el de Saison, porque me gusta mucho cómo huele y cómo protege mi cabello. Aunque anteriormente ya había aplicado los productos de John Frieda, que también ayudan a disminuir el freeze, y de igual manera a proteger el cabello del calor. Entonces, una vez que ya está como que lo absorbió el cabellito, porque se empieza como a secar el producto, ahora sí voy a tomar el cepillo. Ya se calentó, se siente caliente de ambos lados. Y voy a ir tomando mechoncitos. Yo ya tengo cepillado mi cabello, ya lo tengo desenredado. Y es importante porque este producto no sirve para cepillar, solo es como para alisar. Lo voy pasando lento. Y pues ya estaría esta parte del cabello. Ustedes pueden ver cómo se ve la diferencia entre esta parte y esta de acá. Quizá me falte un poquito, por ejemplo, esta zona. Y pues ustedes pueden ver cómo aquí voy alaciando cada una de las partes de mi cabello. Poco a poco y no jalando muy duro para no trozar ni el cabello ni lastimar tampoco las cerdas que trae el cepillo. Y bueno, chicas, pues así es como me dejó el resultado final, el cepillo alaciador. Como ven, pues sí tiene mucho menos frizz que normalmente, que como si no lo hubiera utilizado. Pero aún así quedan algunos pedacitos que no... Sobre todo las puntas, que no quedan obviamente bien lásias. Entonces, eso es un punto a consideración por si ustedes tienen como la intención de probarlo. De manera personal, creo que sí es más rápido, pero al mismo tiempo no deja un acabado tan lacio, pues. Entonces, me voy a ir a hacer las puntas con la plancha y regreso a darle como mi perrito. Ya me hice como el alaciado final con el producto. ¿Qué les puedo decir? Pues con respecto a lo que decido en lugar de la plancha y el cepillo definitivamente yo creo que apunta a que para los objetivos que yo persigo con mi cabello, la plancha alaciadora es mejor porque permite como que un liso más como perfecto, como más de esta manera. Y finalmente el cepillo alaciador, a pesar de que sí hace su trabajo alaciando los mechones de cabello, desde mi perspectiva sigue dejando como un poco de frizz en el cabello y eso hace que no se vea como tan pulido el acabado. Con respecto a si funciona, yo considero que sí funciona, pero me gustaría probarlo más. Por ejemplo, hoy me planché el cabello, mañana, por ejemplo, que nada más quiero como darle una pasada, probablemente utilizaría este para ver si funciona o no. pero me parece un buen producto, realmente no se ve así como frágil, se ve de buena calidad, las cerdas están bastante bien, seca más o menos rápido. Por acá ahorita estoy viendo que una de las bolitas ya se le cayó en esta aplicación primera que hice, pero todo lo demás está bien. Entonces, pues sí, la verdad yo creo que es una buena alternativa, pero sobre todo para las personas que no quieren un acabado como muy liso, como el que traigo ahorita. Entonces, pues esa es la opinión final que tengo. Ustedes cuéntenme si utilizan el cepillo alaciador o no. Desde mi perspectiva, como les digo, es una buena opción, pero sigo prefiriendo mejor la plancha. Así que bueno, pues les voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción del video, por si quieren hacer algún comentario por allá, si quieren checar las publicaciones o las historias que subo casi diario, pues las espero por allá. Si quieren dejarme alguna petición de algún video futuro, lo pueden hacer aquí abajito en la caja de descripción del video, para que posteriormente yo lo cheque y lo pueda hacer. Y bueno, pues ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. Bye!